El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte en la que ordenó a los diputados justificar el recorte aplicado al INE o bien autorizar una asignación adicional de recursos. El dictamen aprobado confirmó el recorte presupuestal por 4.913 millones de pesos. Vamos a apoyar este dictamen porque es el único organismo autónomo que no está cumpliendo con el deber que tiene en este gobierno de ser un organismo austero. Con 259 votos a favor y 212 en contra, el dictamen responde a la sentencia de la Primera Sala de la Corte que ordenó justificar los recortes presupuestales. El único renuente a recortar sus gastos es el INE y por eso estableció una controversia constitucional el 7 de diciembre de 2021 a la cual estamos dando respuesta. La discusión del dictamen inició en la sesión ordinaria anterior y la votación fue realizada este 29 de septiembre debido a fallas en el sistema de votación. Poder Informativo, Laura Murillo.